Estamos acá en Snopar de Tartair Dos riders Uno Rellé de Artigas Aron Querole Uno va para Los padres Sponsor de sus padres Yeee Y el otro va para Viladomata Islantic North Face Vale Cinco letras El que completa las primeras cinco pierde Vale El papá El papá Ooooo Nine Fag dos en la pistola Ooooo Reverse dos Ooooo 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 El plano, Reverse dos Ooooo El pierde Ooooo El carrillerito Viene el donkey Todo normal Vale en el salto pequeño no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Ahhh! 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 ¡Con Rishi Antiga! ¡Bien! ¡Ganador! ¡Es el ganador del día! y me sacaba la última peli del L. ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ganador! 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 ¡Ganador!